Vamos para los caballotes de verdad ahora cuatro y medio A ver si tienen corazón Ahora viene el novio de Carly el 7 Lo voy a tirar con una onda como de rifle sniper para que se caiga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Primer heel, la primera vuelta al piso Funcionó la onda ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Mira, lo, sérvalo, Carly! El hermano porrió mejor Tienes un brai todavía Tienes un brai todavía Tienes un brai todavía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!